El nombre de Juan Francisco Palencia ha estado en tendencia desde las últimas horas luego de sus recientes declaraciones que tunden al equipo de Víctor Manuel Bucetich, rayados de Monterrey, por perder el pasado sábado contra Club América en la cancha del Estadio Azteca. El exfutbolista que militó en Cruz Azul, Chivas y Pumas desató las críticas de la afición regiomontana, pues en su aparición dentro del programa Punto Final de la cadena deportiva Fox Deportes hizo saber que el nivel de la pandilla no le gusta en lo más mínimo. Para mí, Monterrey es un espejismo. Futbolísticamente no me gusta nada. Ha ganado muchas veces por sus individualidades, señaló el mexicano antes de mencionar a los tres equipos que, según su perspectiva, son los que mejor juegan al fútbol, Tuzos del Pachuca, Diablos Rojos del Toluca FC y Club América. En la liguilla hay que saber jugar esos partidos de fútbol. América lleva 31 goles, Monterrey con todos los puntos que lleva tiene menos goles. Yo creo que ahí te habla de la estabilidad. Yo creo que Monterrey se va a caer. Siguió hablando Juan Francisco Palencia acerca del líder del clausura 2023 de Liga MX. Incluso la presentación de Cia 2 de Monterrey el fin de semana hace creer al ex técnico de los clubes Pumas, Lobos Buat y Mazatlán FC que no es protagonista. Yendo de líder contra el América y que te tires para atrás en el estadio azteca entonces que esperó de ti en la liguilla, la afición debe estar preocupada. En la liguilla cuando debo ir por el partido o voy ganando 1-0 me voy a venir para atrás con ese plantel que tienen. A mí me decepciona mucho, futbolísticamente, el equipo de Monterrey, exclamó.